Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Inicio de la última semana del primer quimestre de este año lectivo 21-22. Lunes 24 de enero, 2022. Conforme escucha su nombre, me presenta a la pantalla su cuestionario, por favor. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Ariana Abigail? Presente. Listo. Emilia Abigail. Presente. Correcto. Usted me va indicando las partes, ¿no? Camila Nahí. Presente. Perfecto, Camila, gracias. Daniela Alejandra. Presente. Muy bien, gracias. Alanis Marlen. Presente. Correcto. Continuemos. Lesley Yadira. Presente. Correcto, Lesley. Lesley Mabel. Presente. Muy bien, ahí está todo. Correcto. Ambar Giselle. Presente. Correcto. Muy bien, Ámbar, gracias. Oda Lizalet. Presente. Gracias. Dulce María. Presente. Perfecto, Campeona. Muy bien, gracias. Valeria Lisbeth. Presente. Perfecto, ahí está todo. Listo, gracias. Daniel Alejandro. Presente. Correcto. César Felipe. Presente. Presente. Perfecto. Fernando David. Presente. Perfecto, gracias. Hasan Yacet. Presente. Correcto. Jersey Yael. Presente. Sí. Correcto. Muy bien, Campeón, gracias. Mercedes Beatriz. Presente. Perfecto. Muy bien, gracias. Nayeli Salomé. Presente. Perfecto. Perfecto. Steven Ariel. Presente. Muy bien. Correcto, Steven, gracias. Brian Paul. Presente. Gracias. Perfecto. Perfecto. Sofía Milena. Sofía Milena. Amanda Nicole. Perfecto, Nico. Gracias. Giancarlo. Presente. Listo. Ahora sí, coménteme su pedido. Sí, sí, sí me puede. La obra literaria. Obra literaria. A ver, permítame ubicarle por acá. Entonces, tendría que presentar usted, Giancarlo. El taller de la 36 de la 40. Vaya pasando, por favor. Correcto. ¿Usted me indica hasta dónde se termina? Aquí ya se termina. Listo. Correcto, campeón. Continuamos. Continuamos. Dilan Mateo. Dejante. Perfecto. Perfecto. Manfred Alejandro. Dejante. Dejante. Sí. Perfecto. Marjorie Sayana. Presente. Perfecto. Gracias, campeona. Romy. Presente. Correcto, Romy. Muy bien, gracias. Doménica Valentina. Presente. Perfecto, Doménica. Génesis Verona. Presente. Gracias. Le ubico en mi pantalla, un momentico, por favor. A ver, ahora sí, Génesis. Perfecto. Listo, gracias, Génesis. Anthony Esteban. Presente, aquí está. Listo, ahí está todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Alejandro Javier. Presente. Muy bien, Alejo. Muy bien. Excelente. Gracias, Alejandro. Sadam Estuardo. Presente. Perfecto. Correcto, Sadam. Gracias. Carlos Mateo. Presente. Correcto. Muy bien. Ailin Valesca. Presente. Perfecto, Ailin. Daniela, Alejandra. Madriena Paola, perdón. Yo le cambié de nombre a Paolita. Listo, campeona. Muy bien. Excelente. Correcto, mis campeones y campeonas. Les expreso la felicitación a todo el equipo de segundo bachillerato A por su cumplimiento responsable. Les decía que esta calificación del cuestionario ingresa como un insumo importante para los promedios de la unidad didáctica número 3. Entonces, les felicito, excepto a Sofía que nos encuentra. A ver, voy a leer el requerimiento de Daniel para que no se me pase por alto. Perfecto, Daniel. A ver, vamos. Daniel. A ver. Dice acá las fichas biográficas. Correcto. Ahí están todas, las cuatro. No, profe, ¿qué es la mensaje? No le escuché porque tienen esa costumbre de cortarle el micrófono antes de terminar su mensaje. Encienda la cámara. No, profe, me faltan dos. Pensé que se verán dos. Son cuatro. La mitad de diez más trabajo atrasado. Vamos a ponerle entonces la calificación correspondiente. Perfecto. Muy bien. Siempre cuando, a ver, dice acá, Valeria. A ver, Valeria. ¿Qué es lo que le hace falta, Valeria? Veamos. De la página noventa y seis y siete, el organizador gráfico. Ya. A ver. Listo. Correcto. Correcto. Ya. También el organizador de la cien y ciento uno. El taller de la noventa y nueve. Perfecto. El organizador de la cien y ciento uno. Ya. Y creo que con eso estamos. Me doy cuenta que son acostumbrados a revisar al último la página de Educai y cuando ven calificaciones pintadas en rojo, recién se acuerdan. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Para que no estén con esos sustos, con esas preocupaciones. Siempre, por favor. Si yo falto el día de hoy, en la tarde averiguo a mis compañeros cuál es la tarea enviada, sea que haya justificado o no haya justificado a mi representante, es mi obligación. Y el día de mañana, cuando el profe, la profe, revise la tarea, yo no tengo que responder, yo no asistí, es que yo no asistí ayer. Esa no es la respuesta. Entonces, usted presenta, pero el siguiente día, no esperar a que el profe registre la calificación en color rojo en la plataforma para recién presentarla. Lección para aprender, no olvidarse. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos, a ver, vaya observando quién va saliendo de la sala por no encender cámara. Irá viendo Saddam. Irá viendo Saddam. Irán viendo chicos. Daniel. Irá viendo. Romy. Ok. Siempre cuando nosotros aprendemos algo, es importante realizar un análisis. Es una reflexión, un comentario con respecto a la utilidad, a la productividad que nosotros hemos obtenido con respecto a cualquier nivel de aprendizaje. Ejemplo. En algún momento de la vida, pude observar o pude aprender que me enseñaron en matemática la raíz cuadrada, por ejemplo. Y en algún momento alguien se preguntó, bueno, y esa raíz cuadrada, ¿en qué momento de mi vida me puede servir ese conocimiento? ¿Se han preguntado ustedes para qué le sirve en algún momento la raíz cuadrada? Lo que aprendieron con Maggie en algún momento con el profesor de matemática. Felipe, lo veo muy alegre, cuénteme. ¿En qué le sirve o cómo considera usted que la raíz cuadrada le va a servir en su vida? ¿Para qué? ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna ocasión? ¿Sí o no? La verdad. Las plenas. Ya no. Entonces, en este momento les invito a reflexionar. Marjorie, ¿en algún momento se ha preguntado para qué le puede servir la raíz cuadrada a usted en su vida? No. Bueno, cuando nosotros realizamos este análisis, esta reflexión, existe un proceso del aprendizaje que se denomina metacognición. La metacognición es la capacidad suprema que tenemos los seres humanos para poder analizar y reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. La forma de cómo, con qué, para qué hemos aprendido algo. Para topar el ejemplo que le solicitaba de la raíz cuadrada, porque esto luego lo voy a traspolar a nuestra asignatura de lengua y literatura e investigación. ¿Para qué aprendemos o aprendimos la raíz cuadrada? Usted ya está en este momento con sus papis. Le invito a imaginarse. Está con sus papis y los papis van a comprarse un terrenito. Y este terreno es de 400 metros cuadrados. Y cuando ya llegan usted y sus papis a conversar con la persona que les va a vender el terreno, y usted dice, híjole, y ahora solo sabemos que es de 400 metros cuadrados. Estamos interesados en comprar el terreno, dicen los papis. Pero quiero ya inmediatamente contratar a un trabajador para que me dé poniendo alrededor de mi terreno de 400 metros cuadrados, me dé poniendo un cerco con alambre de púa. Y ahora, ¿cuánto compro? ¿Qué cantidad de alambre debo poner alrededor de mi terreno? Ahí es cuando viene la utilidad de la raíz cuadrada. Recuerda que Maggie, si usted tuvo la oportunidad de aprender la raíz cuadrada con Maggie, o con el profesor de matemáticas, su debido momento, un cuarto de básica, le hizo que aprenda primero los cuadrados, ¿se acuerda? Los cuadrados y los cubos. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda de aquello? ¿Cuál es el cuadrado de dos, Marjorie? ¿Cuál? ¿Cuál es el cuadrado de nueve, Felipe? 81. Ya, miren. Entonces, ¿se acuerdan que Maggie les decía? A ver, aprenderse, chicos, de memoria los cuadrados, porque vamos a llegar ya a la raíz cuadrada. Y cuando Maggie le decía, ¿cuál será la raíz cuadrada de 81? Y usted, como ya se aprendió los cuadrados, usted le respondió a Maggie, nueve. Y sacamos la definición de raíz cuadrada, que es encontrar un número que multiplicado por sí mismo dos veces da ese número. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 81 es nueve. Llevándole al ejemplo del terreno. Para saber cuánto debe comprar su papi de metros para poder cercarle alrededor del terreno de 400 metros, ¿cuál será la raíz cuadrada de 400? 20. ¿Cuántos metros de alambre de púas debe comprar su papi, su mami, para acercar el terreno? ¿Cuántos? Es 20 metros. Mire, la importancia para qué nos ha servido aprender la raíz cuadrada. Ahora que ya estamos claros en lo que es la metacognición, usted analizó, reflexionó sobre las cosas que a usted le van a servir, de las cosas aprendidas en lengua e investigación. Póngale atención, entonces, a la diapositiva que vamos a proyectar con respecto a la metacognición. Entonces, en la metacognición existen escaleras que permiten fomentar la autorreflexión, que cada uno de nosotros responda a esas interrogantes. Vamos a ver. La primera pregunta vamos a trabajarla en el peldaño número uno, en el peldaño más bajito. Sí, nos vamos a ubicar aquí en este peldaño. Y usted mismo se hace la pregunta, ¿qué he aprendido? Empecemos por lengua y literatura. ¿Qué he aprendido en la unidad didáctica número tres? ¿O qué he aprendido en el primer quimestre, más bien? A ver, que nos regrese a la memoria aquellas cosas que hemos aprendido. Y como en el ejemplo que pongo en la parte de acá abajo, ¿qué palabras nuevas, qué datos curiosos, qué situaciones importantes ha aprendido usted durante el primer quimestre en lengua y literatura? Valeria, ¿qué ha aprendido usted de relevante, de significante en el primer quimestre de lengua y literatura? Sobre la diglostia, el romanticismo latinoamericano, el debate. Correcto. Tome usted un ejemplo de lo que me acaba de mencionar. Y vamos al segundo peldaño, Valeria. Y en el segundo peldaño, ¿cómo ha aprendido usted ese tema? ¿Cómo lo aprendió usted? El profe Alex de pronto le proyectaba las diapositivas, correcto. Usted hacía los organizadores gráficos en su cuadro. Pero, ¿cómo lo aprendió usted? ¿Cómo en este momento recordar qué es la diglostia? ¿Cómo en este momento recordar qué es el debate? ¿Cómo lo aprendió usted? A ver, ¿cómo lo aprendió? Porque leí sobre el tema y también apliqué talleres para dar la información. Bueno, vamos al siguiente peldaño, Valeria. ¿Qué va a hacer ahora usted para mejorar el aprendizaje con respecto a la diglostia? Con respecto al debate. ¿Qué es lo que usted va a realizar para mejorar su aprendizaje? Mire que una de las preguntitas que le pongo ahí dice, ¿has aprendido a relacionar palabras? De pronto la palabra debate, la palabra diglostia, la palabra diálogo formal. ¿Cómo usted va a mejorar su aprendizaje? Puede ser investigando sobre el tema, dando exposiciones o poniéndolo en práctica. Correcto, vamos al siguiente, ¿para qué le ha servido esos aprendizajes, Valeria? ¿Para qué le ha servido? La diglostia para saber cómo fue nuestra historia, dónde llegaron los españoles y cómo afecta a las poblaciones indígenas y el debate para solucionar problemas. Ya, correcto. Y finalicemos con usted, Valeria. ¿Para qué le puede servir este aprendizaje en su vida? En su vida. Véase de aquí usted en tercero de bachillerato. ¿Para qué cree que le va a servir haber aprendido sobre el debate? ¿Qué tal si usted se le antoja en tercero de bachillerato postular para el cargo de presidenta del Consejo Estudiantil? ¿Para qué le va a servir el debate? Para defender mi posición y cómo pienso hacer mis planes. Correcto, mire la importancia, vean. Les he puesto ejemplos de la vida real. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué nos dice Jerzy? ¿Qué ha aprendido durante el primer quimestre? Sobre el verdad. Tengo mucha... Vaya usted siguiendo la misma escalerita, el mismo ejercicio que hice con Valeria. Vaya respondiendo. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Qué va a hacer ahora para mejorar? ¿Para qué le ha servido? ¿Y para qué le puede valer este aprendizaje? A ver. ¿Nos cuesta reflexionar? ¿Somos demasiado memoristas, acaso? ¿Nos aprendemos de memoria las cosas? ¿Será que todavía no podemos resolver problemas de la vida real? A ver, vamos mi campeón, vamos Jerzy. ¿Cómo lo hicimos con Valeria, eh? Con toda la tranquilidad. ¿Qué ha aprendido en el primer quimestre de Lengua y Literatura? Camilita Estudillo. ¿Cómo lo hicimos con la tesis? como lo he aprendido pues haciendo organizadores y leyendo y ahora para mejorarlo pues a veces me gusta compartir lo que aprendo con mi familia entonces mejoré mucho pero ahí como que me acuerdo más para qué me ha servido para pues hacer algunas tareas que se implica mucho en algunas y para qué me puede valer pues no puede valer para el otro año que tengo que hacer la desesperadora y para la universidad también porque también se utiliza Correcto, gracias ¿Qué nos dice? Le veo que ya está conectada Sofía confirme Sofía si ya está en la clase ¿Qué pasó? ¿Qué nos conectamos atrás, atrasados? Es que tuve problemas con la internet Bueno, al final sin falta nos quedamos hoy, nos vamos a quedar unos minutitos conectados con usted, por favor Finalicemos ¿Qué nos dice? A ver mi campeón Alejandro Alejandro ¿Qué nos dice usted? No dirá que justo se le bloqueó el audio Alejandro Dígame ¿Quiero participar o no quiero participar? pero no me dejen con la palabra en la boca por favor Alejandro ¿Desea participar? ¿Sí o no? Muévame la cabecita Ya, a ver Vamos Ya, a ver ¿De que hoy hablamos de la diglosia? No, no No Chicos Ustedes son auténticos ¿Ok? Les invito No a repetir lo que ya dijeron los demás ¿Sí? O sea Vamos, vamos viendo porque no solo hemos aprendido aquello Aprendimos muchas cosas más A ver Vamos Alejandro El tema que más recuerde que haya aprendido usted ¿Qué nos dice Alanis? Alanis Sí, le soy A ver Vamos Haciendo el ejercicio de metacognición con usted Similar a como lo hizo Camila ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué más le ha impactado de los temas aprendidos en el primer quimestre de lengua literatura? Más sobre la literatura y sobre lo que se podría conocer ¿Cómo lo he aprendido? Tengo que responder todo eso, ¿verdad? Por supuesto Claro Ok He aprendido gracias a que usted nos ha explicado bien el tema de cada día y haciendo organizadores y respondiendo a los talleres de los libros ¿Qué hago ahora mejor? Creo que los organizadores es lo que también más nos ha ayudado Nos ha servido para tener más conocimiento sobre los temas Y nos puede valer en un futuro enseñarle a otra persona Perfecto Chicos, tengan la bondad Háganle una captura de pantalla Háganle una capturita de pantalla A la imagen que estamos visualizando ahí Y tenga la bondad Los que pueden imprimirle sin salir de casa Le imprimen Y le ponen un título que diga metacognición Y le pegan los que puedan imprimir Los que no, ayúdeme haciendo a mano la transcripción De la escalera O del mapa de la metacognición Y de hoy en más Siempre lo vamos a trabajar Quiero fomentar en ustedes la capacidad de reflexión De análisis De comunicación Porque en ocasiones, miren Si yo les digo ¿Qué es la diglosia? Me van a repetir de memoria Pero si yo les pongo y les digo A ver Chicos, ese tipo de término La diglosia ¿En qué circunstancias de la vida lo podemos aplicar? Y ahí como que nos quedamos sin respuesta Entonces vamos a fomentar La capacidad de autoanálisis Autoreflexión Que es muy importante ¿Correcto? Todos tienen ya la captura de la imagen ¿Sí? Haga captura de imagen, por favor Dejo de compartir pantalla Muy bien Entonces con eso Estamos prácticamente Finalizando Recuerde, por favor Su portafolio debe haber estado ya anclado Debe estar ya anclado De las dos asignaturas No debe tener dificultad ninguna Recordarles de igual manera Las fechas de los exámenes correspondientes Usted ya sabe Que el día Jueves 27 de enero A la última hora A las 12 y 10 Tiene que conectarse a Educai No se olvide, Romy, por favor Conectarnos a esa hora Para la evaluación asistida Y el día viernes A partir de las 8 y 20 Conectarnos a Educai De igual manera, Romy La misma indicación Éxitos en el transcurso del día Nos vamos a ir desconectando Por favor Me quedo únicamente con Sofía Un abrazo fuerte Cuídense mucho, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!